Messi ha sido presentado como nuevo jugador del PSG. El presidente del club asegura que el fichaje es un sueño para el equipo, mientras en las calles de París se desata la locura y el furor por la llegada del astro argentino. Dice Messi que llega al PSG para seguir creciendo y ganando títulos. Leo Messi ha comparecido por primera vez en rueda de prensa como jugador del Paris Saint Germain y ha dicho estar muy feliz por jugar con el club parisino. Estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísimas ganas, seguir dando pasos, seguir ganando títulos y por eso vengo a este club, ojalá que todos juntos lo podamos conseguir. El argentino ha manifestado que uno de los motivos para ir a París ha sido la plantilla con la que podrá aspirar a uno de sus objetivos, la Liga de Campeones. Muchas veces lo dije, mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otro champion y creo que cae al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo. Otro de los factores que motivó el fichaje del rosarino fue la amistad que tiene con algunos jugadores como Neymar, Di María o Paredes. Aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez, eso también hizo mucho para elegir este lugar. Preguntado sobre un posible enfrentamiento entre el PSG y el Barça, la Liga de Campeones ha dicho esto. No sé si nos vamos a enfrentar, por un lindo va a ser, si nos llega a pasar, por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda y por otro lado va a ser muy raro. Messi, que lucirá el dorsal número 30, cobrará más de 30 millones de euros netos al año y se convertirá en el jugador mejor pagado de la plantilla.